Por ejemplo, está en las provincias. O sea, yo pienso que siempre una mirada, una lectura correcta, adecuada, objetiva y real, tienen que hacerlo, por ejemplo, así, en sitio, en el lugar de los hechos. Acabamos de vivir lo que pasa en Tía María, lo que pasa con Quiñabeco, etc. Más adelante habrá, probablemente incluso la cuestión con Saldre mismo, va a haber otro problema. Más arriba tenemos San Gabriel o Chucapaco, o sea, los problemas se van ahí generando. Por eso nosotros decíamos que el tema minero debería ser abordado de manera integral, integral. Por ejemplo, tenemos Aura, San American, San Gabriel o el grupo de Alacocha, Buenaventura, creo que es, Los Galatos, tres grandes empresas. ¿Por qué no, por ejemplo, dentro de lo que puede ser la nueva ley de minería, se concebe, por ejemplo, donde hay, así, actividad, o en los anclaves de economía, hay actividad minera, que las empresas de manera conjunta puedan compartir responsabilidades en proyectos también de impacto regional, ¿no? ¿Por qué cada uno, como dice, cada uno con su isla, etc., o porque cada uno tiene su mayor poder económico, o cada quien de repente tiene sus lobistas, o tiene sus influencias, etc., ¿no? Todas esas cosas no están generando sus problemas, ¿no? Por ejemplo, ahorita hay una empresa, ya ustedes conocen el caso Saúl, lo diré con claridad, 2005, 2006, instaló una mesa acá, por lo menos que ha dicho, siquiera por, ¿qué le digo?, por cortesía, por educación, por preocupación, siquiera decir, ¿sabes qué ver si efectivamente, no? En esa oportunidad pedían, ¿cuánto?, 400 millones de dólares, creo, con los, ¿no?, sobre los pasivos ambientales, pero simplemente mutis. ¿Hay una solicitud de que estas mesas de diálogo sean adscritas al Ministerio de Energía y Minas para poder respetar, por lo menos, estas conversaciones que se da con la población? Mira, si nosotros queremos así, si nosotros queremos en el país, o ese, ¿no?, este, a ver, poner en práctica ese nuevo modelo de desarrollo basado en la, ¿qué le digo?, en la minería, en este caso, en este periodo, en nuestra historia, es el eje, vamos a decir, que dinamiza la economía, pues tiene que haber ese tipo de socialización, tiene que haber esa parte participativa de todos los niveles de gobierno y la sociedad civil, ¿no?, de tal manera que, de manera conjunta y consensual, finalmente, se toma alguna decisión concreta. ¿Esta nueva ley minera, no, 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 ¿cuándo se va a retomar la universidad? ¿A que hierro, González? ¿No peligra el porcentaje de la universidad esa nueva ley minera? ¿No? No, porque esto debe garantizar el porcentaje de que está asistida, ¿no? Gobernador, ¿cuándo se va a retomar la mesa de diálogo con Sáud? Estamos en ese proceso, ¿no?, estamos en ese proceso. Esperamos que sea pronto. Bien, muy amable, muchas gracias, gobernador Reconol, por que se nos juega aquí.